Hola a todos, mi nombre es Aike. En este canal podrás encontrar todo sobre masa madre, fermentación natural y cocina asiática. Y hoy vamos a hacer masa madre sin gluten. Comenzamos. Esta receta es realmente sencilla. Necesitas agua, harina, en nuestro caso, tiempo. Nuestro objetivo con este video es no tener mucho superavit. Empezamos con una cuchara chica de cantidad de harina y agua y terminando con los 60 gramos de harina y agua. El primer día necesitas una cuchara chica de agua, una cuchara chica de harina arroz. Mezcla todo bien, cierra tu frasco y espera un día. En el segundo día necesitamos renovar nuestra masa. La misma cantidad. Una cuchara chica de harina de arroz, una cuchara chica de agua. Mezcla todo bien, cierra tu frasco y espera nuevamente un día. En el tercer día necesitas renovar nuevamente tu masa madre. Puedes sentir que está empezando a burbujear y a tener algo de fermentación aquí. Necesitamos poner dos cucharas chicas de harina de arroz y dos cucharas chicas de agua. Mezcla todo bien y cerrar el frasco y esperar nuevamente un día. En el cuarto día es posible que el olor sea aún más fuerte. Es una buena señal y necesitamos renovar su masa madre. Necesito poner dos cucharas grandes de harina de arroz y dos cucharas grandes de agua. Mezcla todo bien, cerrar el frasco y esperar un día más. En el quinto día necesitamos una balanza para medir nuestra harina y agua. Necesitamos un frasco más grande y mezclar 60 gramos de masa madre, 60 gramos de agua y 60 gramos de harina de arroz. Mezclarlo todo bien, cierra el frasco y espera nuevamente un día. En el sexto día vamos a utilizar nuestro frasco chica porque vamos a utilizar solamente 50 gramos de masa madre. Toma 50 gramos de masa madre, 50 gramos de harina de arroz, 50 gramos de agua. Mezcla todo bien y esperar un día a que fermente. En el séptimo día va a hacer lo mismo que necesitamos que renueve nuestra masa madre. En las 15 horas de la tarde tengo aquí 50 gramos de masa madre, 50 gramos de agua, 50 gramos de harina de arroz. Y mezclo todo bien y espero hasta que duplique su tamaño. Pero será el mismo día. A las 23 horas de la noche mi masa madre duplique su tamaño y ahora necesite renovarla. Aquí estoy usando un frasco más grande, mezclando 60 gramos de masa madre, 60 gramos de agua, 60 gramos de harina de arroz. Mezclando bien y esperando hasta que doble su tamaño. Y finalmente, al octavo día, por la mañana, mi masa madre estuvo lista. Hice mi primer pan sin gluten el mismo día. Si estás interesado en recetas a base de harina sin gluten, entonces ven a mi canal. Hay una lista de recetas. Pan sin gluten y recetas sin gluten. Gracias por su atención y adiós.